Buenas, en el Sede Atlántico hoy tenemos pues a Berta Álvarez que se estrena en la presidencia del Vigo Rugby Club, la primera mujer que se hace cargo de la entidad. Berta, no sé si con dos días ya sabes que los retos que tienes por delante y cómo afrontas esta etapa. Sí, a ver, bueno, estoy aterrizando un poco, aunque ya estaba en la directiva y realmente ya estábamos haciendo, con lo cual pues bueno, no me pilla de sorpresa tampoco los proyectos que hay ahora mismo en el club. Ya era un poco partícipe de ellos y de hecho estando en el área de coordinación de categorías pues los gestionaba yo directamente algunos también, entonces pues bueno, no me pilla fuera de juego, pero sí, no era algo que pensase ni que estuviese planificado con tiempo. Cuéntame un poco, ¿cómo fue? Pues supongo que Joan decidió terminar su etapa, ¿no? Y hablasteis entre vosotros, ¿cómo fue un poquito ese proceso? Sí, a ver, fue Joan quien me propuso coger el cargo, al principio me chocó un poco porque no me lo esperaba, la verdad, y bueno, él realmente por temas personales y de negocio y demás, pues lo quería dejar, ya lleva cinco años y quería dar el relevo y me propuso a mí el sustituirlo. ¿Tienes más o menos una idea sobre todo lo que es el sistema administrativo que te va a tocar asumir o cómo tienes pensado? Porque en sí que la parte deportiva la tienes dominada, ¿no? A ver, bueno, no lo sé, yo ya le dije a Joan que lo tendría de soporte porque al final, si no conoces, pues te vas encontrando un poco con las cosas así según van surgiendo, pero bueno, o sea, los temas administrativos y todo eso lo gestionábamos en directiva todos un poco y algunas cosas ya me sonarán, digo yo, y si no, pues nada, tenemos ahí al tesorero y al secretario y al resto de directiva para ir un poco campeando todo. Supongo que, como casi todos los clubes, una de las principales dificultades es tener financiación, ¿no? Y eso es una de las cosas más preocupantes. Pues sí, a ver, este año de hecho renovamos lo que son los patrocinios porque los hemos hecho este último año por dos temporadas y ahora pues justo terminaba hacia las dos temporadas. Esperamos renovar pues con todos los que ya estaban, con alguno nuevo, pero al final siempre hace falta más de lo que puedes conseguir muchas veces, de lo que quieres. De hecho tenemos ahí un proyecto para hacer un gimnasio propio del club, más que gimnasio, centro de entrenamiento y sí que ahí nos faltaría un poco de presupuesto para poder llevarlo a cabo y desarrollar todos los proyectos que queríamos. Supongo que esto me ha relacionado, vosotros estáis sentados en la universidad, no depender a lo mejor tanto de sus horarios, sobre todo en épocas no lectivas, que sí que siempre os condicionaba un poquito, ¿no? Sí, a ver, a nivel de entrenamiento, de lo que es el campo, pues no hay tanto problema, sí que es cierto que el gimnasio, la universidad nos lo deja utilizar con limitaciones porque al final somos muchos y tampoco puedes meter a todo el equipo a la vez en el gimnasio, pero claro, el horario en el que los jugadores y jugadoras pueden entrenar, porque al final es gente amateur que tiene sus trabajos y sus obligaciones, pues es un horario que no es compatible porque es a la hora que puede ir todo el mundo, entonces es difícil, sí, por eso la idea estaba en un gimnasio propio. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo está ahora el club? Que tras los bastantes años con el equipo senior masculino en categoría nacional, estáis en un periodo de intentar volver pero trabajando mucho a base, ¿no? Claro, sí, ya hace años que se decidió descender cuando estábamos en división de honor B y también coincidió con la pandemia y demás, porque realmente sin tener una base sólida de cantera, pues tienes que tener un presupuesto muy alto para poder llevar una división de honor B o una división de honor en aquel momento, entonces la idea fue trabajar lo que es la cantera, la escuela y la academia, se ha hecho muy bien durante todos estos años y de hecho tenemos ahora mismo pues un 70% de las fichas del club son escuela y academia, vale, el otro 30% más o menos viene siendo el equipo senior masculino y femenino. Cuéntanos un poco, porque este año aparte con buenos resultados, incluso teniendo que renunciar a no al ascensos y a jugar la promoción. Sí, no renunciar, pero bueno, sí decidimos no jugarla porque el año pasado, pues por incomparecencias y por retiradas de otros equipos, pues casi ascendemos, es decir, de hecho nos lo ofrecieron ya justo ahí en el último momento y decidimos que no porque no estábamos todavía preparados, entonces este año sí que consideramos que podemos ir a más y la idea pues es jugar esa fase de ascenso y ojalá que pudiésemos ascender, si no, pues bueno, habrá que seguir trabajando, pero la idea sí que es ascender con el equipo senior masculino y en un futuro con el femenino evidentemente si se puede, también es uno de los objetivos del club, claro. Hablando del señor masculino, supongo que ahora tenéis muchos jóvenes, ¿no? Que también parte de intentar ascender es que esos jóvenes puedan llegar un poco a la élite, ¿no? Aunque se queden por aquí y que no tengan que a lo mejor buscar a las personas. Sí, de hecho tenemos el caso, por ejemplo, de Lucía del Campo que se fue a estudiar, esta temporada que pasó, se fue a estudiar a Estados Unidos y se fue con una beca de rugby y de hecho ha estado jugando en la liga de allí, de Estados Unidos y quedaron de primeras, fue titular en todos los partidos y la verdad que es una muy buena experiencia y es una jugadora que llevaba muy buena línea en el club, que empezó desde abajo, desde pequeñita, desde los seis años y sí, la verdad que pues hay cosas muy chulas con el trabajo de la cantera. Otro chico también que se fue a Estados Unidos también el año pasado y bueno, seguramente que irán saliendo más cosas estos años. Y este año con, aparte de títulos en categorías inferiores, también con los equipos senior, ¿no? Que a nivel autonómico siguen siendo de primer nivel. Sí, a ver, como títulos este año, el equipo senior masculino quedó de primero en la liga y en la Copa Junta, el equipo de M18 igualmente también, en la liga y en la Copa Junta de campeones y M16 también primeros en la liga. Las chicas también quedaron de segundas en la liga regional, o sea que bueno, realmente vamos teniendo buenos resultados. Me decía lo del femenino, ¿cómo está actualmente? Porque yo siempre recuerdo que tenían muchos problemas para que las chicas animasen a jugar, sobre todo incluso de pequeñas, ¿no? Que muchas llegaban ya con cierta edad, a lo mejor por conocidas y tal. Pero sí que es cierto que eso cambió en estos últimos años y de hecho ya la temporada pasada en fichas femeninas el club creció un 25%, pero sobre todo en categorías inferiores, ¿vale? En M16 y en M14 y en todos los equipos de la escuela tenemos niñas ahora mismo. Y eso está muy bien, pero ¿qué pasa? Que lleguen a ascender a senior, si ya es difícil y hay bajo porcentaje en el caso de los chicos, pues imagínate, si son menos ellas, al final aún son menos. De hecho, hay una chica este año que ascendía al equipo y se va a estudiar fuera, entonces es difícil que las que están con el bajo porcentaje que tienen, pues al final acaben en el equipo senior. Se seguirá trabajando y habrá que esperar, pero sí que es cierto que hace falta más captación a nivel del equipo femenino. Todavía tenemos muy poquitas chicas, estos últimos años ha habido más que estos años de atrás, pero aún así hay que trabajar también mucho lo que es la captación de 16 para arriba, porque de hecho en senior, en chicas pueden jugar desde los 16 años. De hecho hay que decir que en rugby hasta los 16 años son equipos mixtos, ¿no? No, hasta los 16, no, son equipos mixtos hasta 18. Hasta 18. Sí, hasta M18, que es la categoría anterior al senior, juegan mixto. Y después sí, después ya en esa frontera. Claro, sí, después sí que se separan en senior hay categoría femenina y categoría masculina. Pero aquí en Galicia hasta M18 se juega mixto. Lucía del Campo, por ejemplo, ha sido la capitana de M18 cuando jugaba aquí. Este año Claudia estaba jugando también el equipo M18 y más chicas. O sea, que hay chicas jugando en M18. ¿Y cómo estaban las cosas cuando empezaste tú? Cuéntanos un poco, ya llevas unos cuantos años. Muy diferente, sí, claro. Desde que yo empecé, la verdad que el rugby femenino era otra cosa, la verdad. Sí, ha ido evolucionando, aunque no tanto como quisiéramos, pero sí que ha ido evolucionando, sobre todo estos últimos años y también porque el club ha cambiado un poco su forma de tratar a los equipos y a las diferentes categorías. Y se puede decir que ya desde hace unos años que hay igualdad entre todas las categorías. No se fomenta más una que otra o se le dan más privilegios a una o a otra. Entonces, en ese sentido, pues bueno, estamos trabajando en esa línea y seguiremos trabajando así. Pero sí, yo recuerdo cuando entré que era complicado, sí. Era complicado. No teníamos ni camisetas casi para jugar. Bueno, cuéntanos. Yo recuerdo una polémica, sí, de cuando yo entré porque me hicieron una entrevista y dije que jugábamos con trapos con cuello. Y eso le sentó bastante mal a la directiva que había en aquel momento. Entonces, quiero decir, el tener ya equipación propia y no tener que estar peleando por cosas que deberían de ser derechos normales, pues realmente sí que eso ha cambiado. Y cuéntanos un poco, pues supongo que ya ahora es difícil, ¿no? Juntar un equipo con jugadoras y tal en aquellos tiempos. O sea, estamos hablando de unos 20 años, ¿no? Casi que se hacía más complicado. Sí, de aquellas, de hecho, ni siquiera jugábamos a 15, se jugaba a 12, no había flankers, se jugaba sin flankers y sin 8, creo. Bueno, no sé si había 8, la verdad, que no recuerdo. Y ahora ya desde hace años que se jugaba a 15, no hay duda en que se va a jugar a 15, que es lo que es el reglamento normal. Entonces, bueno, sí que ha cambiado mucho. Tuviste que explicar mucho que jugabas a rugby, ¿por qué jugabas a rugby y tal? Sí, lo tuve que explicar mucho. Claro, yo no soy de las que más pinta de jugadora de rugby tengo. De hecho, cuando digo que juego al rugby me dicen, ¿tú jugaste al rugby? Sí, sí. Y de hecho jugaba de primera línea cuando empecé. También es cierto que yo adelgacé bastante desde que empecé a jugar ahora, por temas de enfermedad, que me descubrieron que era celíaca y adelgacé un montón cuando dejé de tomar gluten y demás. Pero sí, yo empecé jugando de primera línea y acabé jugando apertura, o sea que bastante distinto. La evolución es importante. Sí, sí. A ver, realmente que estamos acostumbrados también a ver a las chicas de la selección española y el entrenamiento también es diferente. Pero bueno, hay de todo. Quiero decir, al final es como los chicos. Hay chicos que también los ves y también dices, ¿y tú juegas al rugby? Bueno, pues hay de todo. No, pero ya te decía porque aparte era eso, que tampoco lo veías, no sé si como muy normalizado, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona tenemos mucho balonmano, por ejemplo, es muy común que haya jugado al balonmano y luego un balonmano normal. En el 2003, encontrarte con una mujer que jugaba al rugby no era nada habitual. Claro, no, ya no era habitual tampoco. Los hombres que jugaran al rugby, porque el deporte en sí no era muy conocido, pues una mujer jugando al rugby en deporte de contacto y así, sí, era más raro, claro. Sí. Tus padres lo tuviesen que explicar, no, no me voy a hacer daño. Mis padres no me fueron a ver nunca porque mi padre me fue a ver un día de lejos y dijo que no volvía más y mi madre no quiso ni ir a ver ningún partido. O sea que sí, eso también ocurre a veces, que muchas chicas quieren jugar y a veces los padres tampoco les dejan. ¿Sabes? Como, ¿qué vas a jugar a eso? No. A ver, es un deporte de contacto y desde fuera también se ve como mucho más rudo de lo que realmente es. Al final, si entrenas, pues no es tan lesivo. Como digo yo siempre, yo antes jugaba, hacía patinaje artístico y me hice bastante daño haciendo patinaje artístico. Y es un deporte de mujeres y de señoritas, por decirlo así. O sea que realmente, bueno, yo creo que es más el desconocimiento. Al final es un deporte como otro, te puedes hacer daño, igual que si vas por la calle o si sales a correr o si haces crossfit y te lesionas, ¿sabes? Pero si realmente estás preparado y entrenas, pues tampoco tienes por qué hacerte más daño que en cualquier otro deporte. Sí, lo que voy a comentar, es un deporte que igual te da más golpes que en otro, pero que a nivel de lesiones graves tampoco tiene más incidencia que en otro. Lo contrario, si cierta parte del contacto te prepara para que no haya ese tipo de lesiones graves, a lo mejor en articulaciones y tal. Claro, sí es cierto que supongo que como en otros deportes también, al ser un deporte amateur, la gente no está como muy concienciada en que tengo que entrenar por mi cuenta, ¿sabes? No es solamente voy a entrenar y ya con lo que hago en el club me llega, ¿sabes? Pues realmente sí que tienes que estar preparado físicamente, sobre todo para prevenir esas lesiones, de hecho ya el año pasado y este anterior hemos puesto la figura de preparador físico en el club, porque creemos que es una parte importante precisamente para eso, para prevenir las lesiones y que puedan estar mejor físicamente, que haya alguien que realmente les dé unas pautas para hacer, para ir al gimnasio. Yo recuerdo en mi época que los chicos más, porque nosotras, pues bueno, no estás tan acostumbrada a ir al gimnasio y a entrenar esas cosas, pero los chicos sí que iban al gimnasio y se preparaban por su cuenta, tenían rutinas, pero ahora esta gente nueva no tiene rutinas de gimnasio, ¿sabes? Es decir, hay que inculcarles un poco todo eso, parece que no viene tan dado como antes. Entonces esa parte de la preparación física sí que es muy importante en el club y de hecho este año también es uno de los proyectos que tenemos de ampliar más horas al preparador físico y que esté más centrado en solo la preparación física. A los jugadores les gusta más jugar, ¿no? Claro, es la parte divertida, ¿no? Yo voy a entrenar, juego a esto, me gusta. Voy a correr por encontrarme mejor en el partido y estar mejor físicamente, pero no porque me guste, ¿no? A lo mejor, sobre todo los delanteros, ¿no? Que les gusta menos correr, pero sí, hay que realmente, por tu propio bien y por no tener lesiones, sí que es imprescindible el tener y hacer entrenamientos por tu cuenta. Berta, muchísimas gracias por venir y mucho ánimo en esta nueva etapa. Gracias a ti por llamarnos.